¿Qué pasará en el episodio 57 de Infiel? Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Derin está detrás de Asia esta vez. Ali la ve y va tras ella, pero la mujer no le habla. Ali inmediatamente llama a su padre y le cuenta lo que pasó. Asia también se entera de que Derin escuchó lo que sucedió, pero está más preocupada por su hijo. Derin no sabe a quién llamar y sus pies la llevan a Onur. Cuando se calma un poco, cuenta lo sucedido, pero su intención no es enfrentar este evento. Ella es consciente de que si la confronta, debe querer que su esposo se vaya y si se va, irá a Asia. Volkan llega a casa antes de que pueda alcanzar a su esposa. Derin, que viene después, actúa tan normal como puede. Dice que no escuchó lo que estaban hablando Ali y Asia. Esta vez, Gonul se entera de que Derin ha retirado mucho dinero de su propia cuenta. Le pregunta tanto a Volkan como a su hija. Finalmente, llama a un amigo de Aluc y quiere aprender sobre la propiedad inmobiliaria a nombre de Volkan Aslan. Se sorprende cuando el hombre llama más tarde y dice que no pasó nada. Cuando Asia se da cuenta de lo que Derin escuchó y le arrojó, le hace entender que Volkan acude a ella cada vez que tiene la oportunidad. Cuando la esposa del hermano de Deria muere, él llama a Volkan. No soporta la provocación verbal de Derin a Asia y ataca a la mujer en el hospital. Deria le dice esto a Volkan. Seren había tratado de molestar a Neil yendo al restaurante en el último episodio. Selcuk se entera de esto en este episodio e inmediatamente va a Seren y grita. Seren se desmaya de tristeza. El bebé corre riesgo de caerse. Al oír esto, Selcuk va y se disculpa con Seren con Neil empujándolo. Ipek y Demir se convirtieron en amantes. Además de los eventos de los padres de Ali, él también está molesto por esto. Cuando Ipek, que corre detrás de Ali en la escuela, le dice, no somos amantes de Demir. Demir se enoja y se va. Asia vende el collar que le compró Volkan y deposita el dinero en la cuenta de Ali. Kavidan viene y le dice a Gonul que escuchó que compraron la mansión de una antigua familia que conocen. Corazón, cuando se entera de que no le pasó nada a Volkan, llama al antiguo dueño de la mansión y se entera de que Ali se ha apoderado de su casa. Cuando Kavidan se entera de esto y le dice a Derin, la mujer se vuelve loca y persigue a Asia. Esta vez, Gonul le pide a su amiga que investigue los títulos de propiedad de Ali y Asia. Cuando Asia regresa a casa con Ali, Derin los confronta. Es como si estuviera loco. Cuando Volkan llega a casa, no ve a nadie adentro. La puerta del coche de Asia está abierta y su teléfono está en el suelo. Volkan, que leyó medio mensaje por teléfono. Él piensa que Derin les hizo o les hará algo. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. En este episodio, Derin escucha a Asia y a su esposo besándose. Al final del último episodio, Volkan se había ablandado con su ex esposa, pensando que un ladrón había entrado en la casa de Asia. Asia le hace besarla. Ali, a quien Derin dejó en casa, ve esta escena y se confunde de nuevo. Volkan, por otro lado, piensa en Asia, quien dijo que no estaría con ella hasta el divorcio, pero a quien besó. Volkan continúa comprando bienes raíces con dinero de la empresa para asegurarse. Inmediatamente la señora Gonul acude a la empresa a pedir cuenta después de la contabilidad que la llama. Reduce las reuniones de la junta de tres meses a un mes y pide la cuenta de las compras. Volkan compró los bienes inmuebles que se comprarían en esos días en nombre de la empresa y pasó por alto la presión de la señora Gonul. Un hombre con convulsiones es llevado al hospital. La esposa del hombre es la hija de la mujer a la que el padre de Deria dejó a su madre. Son hermanos por parte del padre y Deria ha vivido toda su vida con el dolor de que su padre los abandone y los deje sin un centavo. En ese momento, el esposo de la mujer la dejó y estaba viviendo con otra mujer y comiéndose todo su dinero. Mar, cuando vuelve a ver a su hermano, pierde el equilibrio. Derin llega al restaurante e intenta molestar a Neil haciendo lo que Selkuk habló con Volkan. Habla de Seren y su bebé y tensa el ambiente. Selkuk y Neil finalmente se reconcilian. Después de que Seren y Selkuk van al chequeo del bebé, la mujer va al restaurante para molestar a Neil, pero ella se enoja. Ella es consciente de que Asia Volkan está comprando con dinero de la empresa para asegurarse. Le da a Volkan la idea de perderse estas transacciones. Está resentido porque él y Derin se comieron todo el dinero que Volkan había ahorrado para Ali cuando se casaron. Le da esta mente a Volkan. Hace que Ali se haga cargo de la casa comprada con el dinero de Derin. Ali también escucha que Derin le da a Asia el collar que compró Volkan. Es consciente de que ningún ladrón ha entrado en la casa. Vivamos solos con Derin para superar a la señora Volkan Gonul. Compremos una casa para nosotros. Compremos una casa para el futuro de nuestra familia. Cuando Derin dice, ok, la conversación de Ipek con Demir hace que Ali se vuelva aún más agresivo. Demir le dice a Ali que le gusta Ipek y que no se retirará. Está devastado y enojado cuando ve a Ali Demir besando a Ipek en los labios. Profundo. Le pide a Onur que hable con Asia sobre el video. Asia lo borra pero dice que puede tener una copia de seguridad. Derin, por otro lado, se enoja aún más con esta palabra y va a su casa a hablar con Asia. Ali ha sido malo en la escuela. Dice que los vio besándose con su padre mientras él desmantelaba la casa y encontraba el collar y le pedía cuentas a su madre. Mientras Ali le grita esto a Asia, Derin los escucha y se enoja mucho. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. En este episodio, Volkan se opone a Asia y Deria. Al ver a Asia y Volkan bailando solos en Zapanka, Derin hace lo que dice su madre esta vez. No se dio al chantaje de Asia y que Onur lo besara. Hizo esto para poner celoso a Volkan de él. Dice que Asia siguió a su asistente, lo grabó en video y lo chantajeó. También dice que le anunció a su madre que venían aquí. Volkan deja a ambas mujeres allí y se va. Ali y Derin apagan su teléfono porque lo llaman. Volkan respira junto a Deria.